Mire, de enero a la fecha, al menos 100 perros murieron ahogados al caer a una laguna de lexiviados formada por escurrimientos. En este relleno sanitario de Amecameca es el Estado de México. Esta malla que estaba resguardando el lugar se venció y la necesidad de tomar agua, de beber agua de estos animalitos hizo que ingresaran, que se metieran a la laguna. Debido a lo fangoso de la zona, ya no pudieron salir. Los cuerpos de estos pobres perritos fueron recuperados y enterrados en este mismo predio. Ya se le dio ahorita el mantenimiento, se levantó toda la malla y tenemos a una persona encargada de darle rondines para orientar los animalitos y que no vuelva a pasar esto.